Se consume dos meses. Por favor, venganos esta noche para acceder a la prensa y adelante muchachos. ¡Bienvenidos! Gracias. Buenas noches, contento de estar acá. Pues bueno, estamos a su disposición. Una vez más, el silencio en Ticuanarte. Tony, por acá, quince años después inauguraron ustedes en Ticuanarte y luego vinieron a la fiesta de quince años. Sí, 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 claro. Pues es que somos padrinos y pues tenemos que seguir poniendo ahí nuestro estilito para volver a festejar este encuentro que tuvimos como en aquella ocasión con la gente de Ticuana. Es muy padre para nosotros. Nosotros estamos muy arraigados aquí a Tijuana. Queremos muchísimo Tijuana, tenemos muchísimas amistades. Nos queremos mucho hasta las calles, avenidas, donde están los mejores tacos y todo. Y pues bueno, sería de repente, bueno, para nosotros hubiera sido un poco triste que no nos hubieran invitado a esta gran fiesta de quince años, a la quinceñera. ¿Qué ha pasado con el gran silencio en estos quince años? Así como ha evolucionado en Tijuana y también en nuestra ciudad, ¿qué ha pasado con ustedes? Pues este, seguir defendiendo nuestros ideales musicales. Vamos para arriba y para abajo. Hemos sacado en los quince años tres, cuatro discos más. Junto con unos CPs, canciones sueltas. Adaptarnos a las nuevas redes sociales, a la nueva forma de trabajar. Inventar ahí un nuevo estilo de trabajar con las redes sociales. Eh, digo, más que nada enfocarnos en lo musical. Y pues muchas giras por, no solamente en México, sino hasta en el extranjero. Eh, y pues contentos de seguir, ya cumplimos veintisiete años como el gran silencio. Y contentos de estar de nuevo acá y que la gente siga apreciando nuestro trabajo, compartiendo con nosotros el gusto con la música. Gracias. Bueno, entonces. Ministro de Ávila, en parte de México, Juan Hernández, lo que salió. Estoy escuchando que hace mil, siete años ya, eh, 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 está arribando, ¿no? Y esta carrera, eh, 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 de, eh, llamada el gran silencio. Y, ¿qué, qué le depara al que la silencio en estos cuatro años? Bueno, pues el plan es seguir creando música. Somos una banda que nos gusta mucho componer. Ese, todos somos compositores de la banda. Y tenemos muchos planes para seguir creando. Eh, y sobre todo en esta etapa, una etapa muy libre para nosotros. Una etapa donde ya hace más de quince años que somos una banda independiente. Ya no dependemos de ninguna disquera, no, no, no hay nadie que nos diga qué hacer, ¿tanto? ¿tanto? Sí. Y, pues, nosotros hemos estado haciendo lo que nos sale del corazón. De repente hacemos canciones sueltas y las subimos a YouTube. Estamos trabajando en EPS de cuatro o cinco canciones. ¿Alguna contrapasión sería de parte con ustedes? Sí, con el bajista. Ah, con el bajista. ¿Cuando a las bandas independientes precisamente les ha cerrado ahorita mucho la puerta al no tener un sello discográfico? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, van a cumplir tres décadas de música y eso es ser un ícono en lo que es el rock para nosotros como personas y como artistas. Ustedes, ¿tienen pensado hacer algún disco de recopilación, alguna gira de festejo? ¿Qué es lo que tienen pensado? Bueno, sobre las plataformas, nos estamos acostumbrando a ello. De hecho, eso fue lo que nos hizo empezar a trabajar en EPS. El último disco que hicimos completo de veinte canciones, nos dimos cuenta que ahora las nuevas generaciones compran por canción. Nosotros somos de una generación que comprábamos álbumes completos. Eso nos hizo cambiar nuestra forma de trabajar. Ahora hacemos EPS de cuatro o cinco canciones. El último EPS no se subió a ninguna red social. Si lo quieren escuchar solamente es por los medios de YouTube. Nuestra página que es elmanfidencio.tv. No está en venta en ninguna parte. Son lo que es las que nos salen de repente del corazón. No somos muy... Ni siquiera somos muy... No estamos muy al pendiente de los likes ni nada de eso. No somos una banda más en vivo. Nos la pasamos girando todo el tiempo. Y así es como estamos trabajando ahora. Nuestra manera de promocionarnos es de que entra un nuevo integrante a la banda que no es músico. Sino que hace video. Él está haciendo los videos de todos los conciertos que están subiendo a nuestras redes. Y creo que eso es lo que nos estamos haciendo en nuestra propia promoción. No estamos... No dependemos de nadie para eso. Ahí es donde nuestro público se... Ve lo que estamos haciendo. Ve todos los conciertos que ya tenemos un montón ahí en YouTube. ¿Y sobre la gira de 30 años? Eh... Fíjate que por lo regular no somos muy de festejar. Lo hemos intentado un par de veces. Nuestra manera de festejar es girando. De hecho estamos en medio de una gira que se llama así, 27 Aniversario 2. Y bueno, hasta la fecha va bastante bien. Hola, Andrea García de la historia de Confrontera. En el 98 formaron parte del disco que incluso ha convertido en la escena con el rock hacia las canciones románticas. ¿Qué representó en ese entonces para ustedes? Y a 21 años de distancia, ¿qué significa ahora para ustedes tras el deceso del rock? Y la segunda pregunta sería, ¿qué opinan del retiro de Pantheon Rococo? ¿Qué es una banda que está en el estatus conmigo de esta demanda? Bueno, el disco Un Tributo fue una buena plataforma para nosotros que en ese tiempo éramos desconocidos para el resto de la república. Estoy bien honesto, ya habíamos rechazado un par de tributos, de tributos a bandas, no voy a decir nombres, pero no nos hemos identificado. Cuando nos proponen hacer una canción de José José, acertamos porque no estamos mintiendo, somos muy fans de ellos, de José José por medio de nuestros padres. De hecho, nos ganaron las canciones que queríamos. Hicimos lo que no fue no será, en ese tiempo no era nuestra favorita, ahora lo es. Porque nos fue bastante bien con esa canción, a pesar de que nosotros lo grabamos, a pesar de estar en ese tributo lo hicimos de forma independiente. Es decir, nosotros fuimos los productores, lo grabamos en un estudio en Monterrey, al lado de bandas como Capetacúa, que ven que esta canción fue producida por Santa Olalla. Y bueno, así la canción de nosotros, lo que un día fue no será, hasta la fecha no la hemos podido quitar de nuestro repasorio, nos siguen pidiendo. Y estamos contentos porque nuevas generaciones conocieron la música de José José, gracias a ese tributo. Y mucha gente que no conocía el Gran Silencio, conoció el Gran Silencio gracias a ese tributo. Entonces, estamos contentos de haber participado en él. Entonces, la canción desde que se grabó no ha salido de nuestro repertorio, en las canciones en vivo. Y de Panteón Rococó, no tenía idea que se iba a desintegrar. Creo que por ahí sacaron una rosa que se llama El Último Sky, y confundió a la gente pensando que era el último disco. Y pues nada, no nos interesa mucho. Si se desintegran, que les vaya bien, y si no, pues también. Son nuestros amigos, y pues bueno, cada quien hace lo que le pare el corazón. Gracias. Alejandro Sánchez, de Vivo Tijuana. Hoy te topas con un gran monstruo, que es lo que es la música urbana. Digo, que también, allí como son horas y que por etapas. Si alguno llegase de ver a una persona de cualquier, viendo el nombre, a hacer un disco con ustedes, ¿qué opinarían y qué piensan de la música urbana? Obviamente, otros músicos están en silencio y hemos creído una etiqueta. Nosotros sonamos Ponca, Pardo, Punk, Hip-Hop, Kralamon, Kink, Reggae, Ponca. En nuestro tiempo nos llamaron urbanos. Recuerdo muy bien que cuando salió el gran silencio, no sabían dónde acomodarnos. Y hubo varios que dijeron, no, no, no sigo urbana, porque como es de la calle. Yo no veo ni al Balvin, ni a unos muy callequerones, los veo muy presones. Pero bueno, es una etiqueta que hacen para poder acomodarnos en las tiendas de discos, o que entras al iTunes y pongas urbano y aparezcan utilizados. Realmente nunca nos hemos fijado en etiquetas. ¿Quién es una lana que lila el rol? ¿Quién es una lana que lila el rol? Y la neta, creemos que no importa. Si a nosotros nos cuadra, nos gusta y del cora, nunca hemos tenido problema con nadie. Sabemos respetar muchísimo los géneros, los estilos. Sabemos hacer música, entonces respetamos mucho a los que se atreven, aunque sea crear dos compases con un son sonete. En fin, es muy difícil. De repente nosotros con el chute de los tal, que es un solo tono, por ejemplo, lo respetamos muchísimo. Si de repente tenemos gustos musicales, a unos nos gustan, a otros nos gustan.